Música Bueno, la verdad me parece espectacular, además que uno puede ver diferentes regiones acá La comida yo creo que en Colombia es algo muy importante Y pues aquí se puede ver plasmado todas las regiones, todos los sabores que tenemos acá en el país Música Son dulces Típicos y artesanales de la ciudad de Montería Pues el dulce típico de la Semana Santa en Córdoba, que es el mongo-mongo Es la mezcla de varias frutas tropicales, como la papaya, el mango, la piña, la guayaba Y el producto de nosotros es un queso asado sobre piedras calientes Es un queso que hila, gratina, semigraso, semiduro Pasé por un estante que tenía lulada y tenía maracuyá Y pues me encantó probar la lulada, me encantó, me encantó, hasta aquí estoy disfrutándola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!